Hola amigos, les voy a mostrar algunos consejos a partir de mi experiencia comprando y vendiendo en Mercado Libre. Sobre todo, les voy a decir qué deben tener en cuenta al momento de explorar la descripción de los productos. Empezamos. Lo primero es que si algo está muy barato, muy económico comparado con los precios del mercado, duden. Sobre todo si en el anuncio se dice que es algo nuevo, pero está muy económico comparado con los demás. Voy a mostrar un ejemplo. Entonces, aquí estoy en Mercado Libre. Lo que hice fue buscar una cámara que es la Sony Alpha A6000. Aquí alguien la está vendiendo por 2.499.000 pesos colombianos. Se supone que es nueva. Aquí está la cámara. Y abramos una pestaña nueva de Mercado Libre donde veamos el precio promedio de esta cámara. Colombia. Listo. Entonces, es la Sony Alpha A6000. Pero mejor lo escribo porque ya vi que me está copiando lo que no es. Sony Alpha A6000. Y aquí le voy a decir que me lo organicé en órganos de menor precio, que es algo que yo hago también mucho. Esta está en 1.500.000, pero es usada. Sí, sigo bajando. Esta también me dicen que es usada. 2.200.000. Y esta ya está en 2.500.000. Si no dice que es usada es porque es nueva. Bien. Entonces, miren que esta nueva, de hecho, está muy cercana de esta usada. Y la usada más económica es esta de acá, que es otra alternativa también. Entonces, yo diría que la que estamos viendo, que es específicamente esta, está misteriosamente muy cerca de lo que vale una de segunda. Miren que luego el salto se da hasta los 3.000.000 más o menos. 2.950, 3.500, 4.435, 5.900 y continúa subiendo. Bien. Entonces, tengamos en cuenta eso. Revisemos cuál es la diferencia en precio entre una nueva y una usada, por ejemplo. Y si está muy cercana a la nueva de la usada, ahí puede haber una razón por la cual debamos dudar. Listo. Esta es la que estamos viendo, la de 2.499.000, que es esta misma de acá. Sin embargo, me causa curiosidad esta otra de acá. Voy a abrirla también. Y vamos a revisar también qué información tiene disponible. Vamos a hacer la revisión de estas dos publicaciones. Listo. La Sony Alpha 6.000. Estos dos precios están misteriosamente muy cercanos del precio de una de segunda mano. Entonces, tengámoslas en observación. Entonces, eso es lo primero que debemos revisar. Si el precio de la que nos interesa es extrañamente barato o no. Por ejemplo, aquí hay una de 2.500.000, es usada. También me parece extraño que esté tan bajito su valor. Esta cámara... Ah, bueno, miren que acá no incluye el... Ah, no, sí, sí, lo incluye. Aquí está. Listo. Están en Santa Marta. Bajamos. Listo. Y esto también cumple con cosas que me harían dudar. Entonces, tengámoslo aquí también en observación. Lo primero que hay que analizar es el precio. El precio debe estar de acuerdo a las condiciones de mercado. Si yo estuviera buscando esta cámara nueva, me haría tranquilidad que el valor que encontrara estuviera más o menos entre 3 millones y 4.500, por ejemplo. Eso me haría tranquilidad. Únicamente hablando de precio porque hay más factores a tener en cuenta. Lo segundo a tener en cuenta cuando estamos comprando tiene que ver con las respuestas que el vendedor da a las personas interesadas en el producto. Vamos a ver lo que sucede con los 3 productos que seleccionamos que nos llamaron la atención y queremos hacerle seguimiento. Entonces, vamos con la primera cámara que es de 2.499.000. Nos interesa, el precio está bien, tenemos poco presupuesto, pero cuidado que no todo lo que brilla es oro. ¿Listos? Entonces, vamos a la zona de preguntas. Solamente hay una pregunta y no tiene respuesta. No sé cuándo se hizo esta pregunta, pero yo también quisiera hacer preguntas y eso es clave, hacerle preguntas al vendedor. Entonces, yo aquí le diría... Incluye lente. Y aquí yo también... Bueno, aquí pues para hacer preguntas tengo que estar registrado en Mercado Libre. Y escribo mi pregunta nuevamente porque no me la dejo registrada. Entonces, escribo acá. Incluye lente. Ustedes pueden ser más amigables en sus mensajes. Yo esto lo estoy haciendo a nivel demostrativo. Y ahí me daría cuenta cuánto tiempo se demora el vendedor en responder. Si me responden una semana, pues definitivamente duden. Además, porque estos personajes generalmente responden cosas muy genéricas. Vamos a la siguiente publicación. De la A6000, que vale 2.649. Bajo. Aquí está la descripción. Miren la cantidad de preguntas que le han hecho a esta persona y nunca ha respondido. Esto es una señal de alerta tremenda. Entonces, miren todas las preguntas. Únicamente respondió la primerita. Y lo hizo el 1 de junio. Esto puede querer decir dos cosas. O uno, no está interesado en vender. O dos, se olvidó que la tenía publicada en Mercado Libre. O número tres, y es lo más importante, es posible que sea una estafa y simplemente dejan la cámara allí publicada. Nunca respondan esperando a que algún incauto haga el pago. A mí me pasó, por ejemplo, que hice el pago y luego me llegó un mensaje diciendo Oye, no, por acá no te puedo recibir el dinero. Por favor, hazme una transacción o una consignación bancaria a tal cuenta para que te pueda enviar la cámara. Eso nunca lo hagan. O si lo hacen es porque es un vendedor reconocido o con reputación. Mi consejo es que siempre paguen a través de Mercado Pago. Porque Mercado Pago, en caso de que suceda algo, nos devuelven el dinero. A mí ya me han regresado dinero por un producto con el que no estaba de acuerdo. Les devolví el producto y me devolvieron el dinero. Muy sencillo. ¿Listo? Entonces, eso es lo segundo. Fijarse en de qué manera responden las preguntas. O si vemos que las respuestas que dan ante las preguntas que se han hecho o que hacemos nosotros son muy genéricas, también duden porque puede que simplemente estén copiando y pegando algo y no se toman el tiempo para analizar las preguntas. Miren, por ejemplo, este también tiene muchas preguntas. Y solamente le puso respuesta a esta. ¿Aún la tiene? ¿Cuántos disparos? Sí, menos de 5.000 disparos. Y eso fue todo. ¿Bien? Recuerden que en la jerga de las cámaras, un disparo es como cuántas veces ha tomado fotos, o sea, se ha presionado el gatillo de la cámara o el botoncito de tomar fotos. Listos. Eso fue lo segundo. Entonces ya pasamos por el precio, que se vea misterioso. Les acabé de decir de que si les piden que hagan pagos por otros medios o canales que sean directos con el vendedor, también duden. Hablando pues de Mercado Libre. Tercero, fijarse en cómo responden las preguntas. También hay algunos, algunas personas que publican y que no ponen nada en la descripción de producto. ¿Qué es la descripción de producto? Se me perdió. Es esta parte de acá. Ah, miren, por ejemplo, que este lo compré casi a la perfección. En descripción simplemente puso Sony Alpha 6000 Estado 10D10 y punto. Esto es señal de dudar. A este señor muy probablemente no le vamos a comprar. Estos de acá, aunque sea, copiaron y pegaron posiblemente algo de una página en inglés. Se ve fácilmente que no está bien traducido. No se tomaron el tiempo para publicar. También algo que he visto, un comportamiento extraño y es que estas personas que están estafando por Mercado Libre o que están haciendo cosas indebidas, se están ubicando en ciudades o en municipios pequeños del país. En este caso, pues pusieron Medellín, Antioquia, que Medellín es una ciudad importante. En este caso, a ver en qué ciudad se ubicaron. En Santa Fe, Bogotá. No sé realmente si se refieren a Santa Fe, Bogotá o qué. Y este caso ubicó en Santa Marta, es una ciudad capital. Bueno, los tres ejemplos que les acabo de mostrar no aplica lo de municipio o ciudad pequeña, pero lo están haciendo, entonces fíjense también en eso. Y ahora vamos con algo fundamental en cualquier tienda en línea, que es la reputación. En Mercado Libre vemos la reputación aquí en esta sección. Ver más datos de este vendedor, le damos clic ahí. Y nos dice que este usuario se llama Ramirez G1455. No pueden calcularlo porque no ha tenido atención a compradores, ni pueden calcular los tiempos de entrega porque no ha hecho ventas. La ubicación nos la da. Este vendedor no tiene suficientes ventas para calcular su reputación. Opiniones de sus compradores. Cero. Aún no ha recibido ninguna opinión de sus compradores. Señor, me daría mucho temor comprarle a usted porque no tiene reputación en Mercado Libre. Siguiente. Vamos a donde esté de la cámara de 2.649. Ver más datos del vendedor. Está en las mismas condiciones. Miren que no tiene nada. Lo único que nos dice es que tiene otra publicación que posiblemente tiene un precio misteriosamente bajo. Podría ser cero, 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 cero. No tiene nada. Lo siento, señor. No confío en usted. Y finalmente veamos esta que es la más económica. A ver qué más nos dicen de este vendedor. Arptech. Y todo está en cero también. Tiene otra cámara publicada. Lo sentimos. Caballero, caballera o lo que sea. O robot o persona interesada en hacer de las suyas. En robar a personas de buen corazón que tienen poco dinero. Lo siento. A usted no le voy a comprar nada. Ni siquiera va a seguir mirando su publicación. Y, por ejemplo, veamos un producto que posiblemente sí tenga buena reputación. Este que es un precio que está dentro de los rangos que deben ser. Miren que inclusive aquí ya me están diciendo disponible en 15 días después de tu compra. Esto indica que es una tienda para la cual hay un cálculo de tiempos de entrega. Bajamos un poco más. Miren que me dicen. Mercado Líder Platinum. Esto ya es casi pues que garantía de calidad. Que esta es una tienda confiable. Tiene 2.309 ventas en los últimos 60 días. Venden muchísimo. Sencillo. Ver más datos del vendedor. Miren lo que nos va a parecer. 5 años veniendo en Mercado Libre. Brinda buena atención. Entrega sus productos a tiempo. Sus productos llegan sin demora. Miren esta cantidad de buenas calificaciones que tienen. De aquí para abajo. Bueno. Y vende más cosas. Entonces este vendedor me gusta. Y ahora vamos a características del producto. Aquí tiene esta parte muy bien descrita. Miren también esta información que tienen acerca del producto. La descripción. Esta persona o esta tienda. Se ve que sí le dedica tiempo a ofertar su producto. A describirlo. Miren todo lo que tiene acá. Puede que satúre un poco esta cantidad de texto. Pero yo prefiero que pequen por exceso de información a por falta de ella. Hablando de Mercado Libre o de vendedores en línea. Casualmente nadie ha hecho preguntas de este producto. Pero de entrada si nadie haya hecho preguntas. Ya me da tranquilidad. Voy a subir. Venga les muestro algo. Voy a buscar acá. Capturadora de video. Porque quiero mostrarles también buenos vendedores de Mercado Libre. Que saben hacer las cosas. Vamos a probar con este de acá. Voy a bajar. Ojalá. Miren. Aquí está. Hola. Con este capturador es compatible con mi celular Redmi Note 9 Pro. Gracias. Entonces miren la respuesta. Sí claro. Es compatible con tu Redmi. Te cuento lo que necesitas. Es el cable compatible con tu Redmi. Ya también vendo ese cable. Estos son respuestas de vendedores respetables. De gente que se toma el tiempo para leer lo que le estamos preguntando y para responder. Esta es una señal de que este es un vendedor al cual yo le compraría. Y además miren que tiene una muy buena reputación también. Aunque hay personas como es mi caso que no tenemos tanta reputación. Pero nos ha ido bien con lo que hemos comprado y vendido. Posiblemente a mí no me va a aparecer a mí como vendedor. Cuando paso a ese otro papel siendo vendedor. No me va a aparecer Mercado Libre. Pero si me aparece la reputación de lo que he comprado y de lo que he vendido. Entonces tengan en cuenta mucho esa reputación. Y lo último. Es que si se trata de un producto de segunda mano. Estos pues son nuevos. Entonces es válido que hayan imágenes de tienda directamente. Pero si es un producto de segunda mano. Mi recomendación es que le pidan al vendedor que publique fotos reales del producto. Permítanme. Bueno, no. Yo no quería hacer esto. ¿Dónde me aparece el buscador? Bueno, pues no me lo acabo. Cámara. Usada. Listo. Entonces miren que acá de entrada la gente que vende usado. Tienen fotos reales del producto. ¿Sí? Hay personas que publican simplemente la imagen de Google. Eso no está bien. Por ejemplo, ¿dónde está apareciendo una imagen de Google? Vamos a ver si de pronto publico imágenes reales. Bueno, estas sí parecieran reales porque se ve algo de uso en la cámara. Reales, pero muy bien tomadas. Miren que esta ya es una foto real. Eso ya me da algo de confianza. Acuérdense pues que miramos lo que sigue. El precio me parece que está bien considerando el modelo del que estamos hablando. Miren que esta persona ha hecho 31 ventas en los últimos 365 días. Muy bien. Aquí está en verdecito. Entrega sus productos a tiempo. Brinda buena atención. Está ubicado en Kennedy y Bogotá. Sigo bajando. Tiene descripción. Muy bien. Sigo bajando. Vamos a las preguntas. Y sí le responde a las personas. No son de pronto unas respuestas tan completas como uno quisiera, pero ahí están. No, mentiras. Esas respuestas están bien. Listo. Y esos son los aspectos que yo tengo en cuenta para comprar en Mercado Libre. Pero les sea muy útil. Espero lo tengan en cuenta para cuando hagan sus compras en Mercado Libre principalmente. Pero mucho de lo que les acabo de explicar aplica también para otras tiendas como Amazon, eBay, Aliexpress, entre otros. Entonces, hasta la próxima. Suscríbanse. Denle like. Comenten. Digan gracias. Bye. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.